Recomendaciones y mire, en Belén, Brasil, estará ligeramente nublado con una máxima de 32 grados y una mínima de 24 grados. En nacimiento, Chile se espera un día soleado con una máxima de 31, que a gusto la verdad, y una mínima de 13 grados, que sí por la noche sí estará bajando la temperatura. Por otro lado, en Esperanza, Filipinas, se espera un poco nublado con una máxima de 28 grados y la mínima baja hasta los 26 grados Celsius.